El pregón de la compañera de esta casa, Cristina López, abrió la feria de Nueva Andalucía y lo hizo devolviendo el cariño a la gente que durante algunos años de su vida la acogieron como algo más que una simple vecina. Como ella misma aseguró, tuvo la suerte de llegar a Marbella hace 30 años y la vida hizo que junto a su hijo alquilara un piso en la campana y luego decidiera adquirir uno en el barrio porque se sentía una más. Y aunque ya no reside allí, vuelve a menudo percibiendo que siempre será parte de Nueva Andalucía. Esa buena fuente que siempre me saluda con cobijo, con cariño, durante los años de mi trabajo en la tele, bueno pues he vuelto a reencontrarme muchas veces aquí en Nueva Andalucía pues con muchos de mis vecinos, otros tantos que no me conocen, pero aún así me han recibido como una vecina más y se dicen, es que esta vivió en la campana, todavía hay gente que se acuerda. Y han sido muchos años volviendo aquí una y otra vez y siempre he sentido que me miraban y me cuidaban con sus miradas cómplices. De hecho, Cristina López, bajo los acordes del dúo Arenal y bajo el título por la buena gente, compartió un vídeo mostrando su contacto con los vecinos de Nueva Andalucía. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo y si un día no lo tiene no fabrica para ti. Y en este inicio de la feria, como es tradición, se procedió a la coronación de las reinas, damas, mis simpatías, por primera vez el rey infantil y también la reina y el míster del centro de participación activa. Enhorabuena a todas las que tanto dejáis el cargo como lo cogéis, a todos los guapos y los preciosos que tenéis en esta fiesta y por último agradecer a cada uno de los asistentes que sois los que hacéis, que este tiempo que echamos todos los que hemos organizado esto merezca la pena. Una noche para el recuerdo con actuaciones de academias de baile y también con la música del dúo arenal y del coro rociero de la Virgen Madre.